ah y ború y voy a y bochechemos por balifa bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a estas comunidades de la isola que la bendición de vocales 8 de vocales no licha de un carácter un lugar sea con todos vosotros si me está viendo en mi página de feo dale me gusta suscríbete a mí te pido que dejes las dos en los comentarios que le den me gusta para que la palabra y fa compartan mis vídeos para que la palabra de fase apropagada por el mundo y favor pero que la bendición de los tomar y su divino manto los esté cubriendo a todos ustedes mis hermanos hermanos en este momento precario del mundo en el cual necesitamos del consorcio de la fe y la voluntad hoy vengo a hablar sobre un tema que ha sido mal interpretado no y que creo que ha sido o mal explicado o que ha sido aceptado como algo que no se ha estudiado trasfondo que viene detrás y trata sobre el orden de un iré de fila donde se dice que changó trajo la infelicidad al mundo que trajo la desgracia al mundo y en realidad no es así sino que él la demostró demostró que en el mundo no había felicidad entonces que sucede que que pasó en este orden en este orden fue mandado changó a la tierra para salvar a las personas y olofi decía que en el mundo nadie necesitaba ser salvado ya que todo el mundo era feliz pero changó como era divino de nacimiento changó sabía que en el mundo las personas necesitaban del consor del concilio de la religión de la fe de la religión y que necesitaban ser salvados eso era necesario él sentía que era necesario que el mundo necesitara salvación pero como lo fía todas las personas cuando iban a verlo y cuando se les presentaban iban los maridos con sus esposas y cuando olofi le preguntaba que si todo estaba bien ellos decían de que sí y ante los ojos de olofi se le estaba mostrando las personas como lo que querían las personas que vivieran olofi pensaba de que en el mundo había felicidad entonces changó sabía de que no entonces cuando changó baja la tierra va a un pueblo y él empieza a decir a las personas que venía a salvarlo de que en el mundo no había felicidad las personas se burlaban de él y le decía que se fueran que no necesitaban concilio ninguno de ella que ahí no había felicidad y changó discutía mucho con las personas porque sabía que había algo en el mundo raro había algo que se estaba ocultando y va a ver la rúmila entonces cuando va a ver la rúmila le comenta lo que está pasando la rúmila de market boy le dice que salga todos los días a las 12 del día montado en un caballo entonces changó sale el primer día montado a las 12 del día en un caballo y las mujeres estaban en la casa encerrada cuando los maridos estaban trabajando se asomaban por la ventana a verlo después volvió a salir al otro día y a esta vez le puso un cencerro al caballo y volvieron a salir todas las mujeres a las 12 del día a asomarse por la ventana a verlas changó y decían ahí está el hombre el caballo cuando los hombres regresaban de la casa la comida no estaba hecha la casa no estaba limpia no había nada preparado porque todas las mujeres salían a verlas changó al tercer día cuando los hombres regresaron volvieron a a ver que la nada estaba hecho y que changó estaba pasando de nuevo a las 12 del día esta vez iba cantando tocando con una gorgo y los hombres empezaron a golpear a las mujeres y salvó una guerra tremenda y en esos changó se vino dijo les dije vieron como les dije que en el mundo no había felicidad el mundo necesita ser salvado y fue al pie de lúmila le dijo mi padre aquí en esta historia nosotros podemos cuando vamos al trasfondo de la historia cuando vamos a la interpretación de la historia muchas personas se hablan de que en el orden un iretefile changó trajo la desgracia al mundo que changó trajo la infelicidad al mundo pero no era así en el mundo existía la infelicidad en el mundo ya existía el desagravio las mujeres estaban trancadas en la casa y eran obligados por los maridos a cocinar a la barra que planchar y changó se sentía de que había una desbalanza en el mundo de que había algo que no era normal y que había algo que era necesario de que Olofi lo supiera porque porque si Olofi que es quien rige el mundo no entiende y en aquellos momentos en el principio de la creación las personas le estaban mostrando que todo era feliz Olofi no mandaba a alguien que se sentenciara a las personas que estuvieran haciendo las cosas mal como se sentenció Olofi después en el Gunda Violde que es la representación de Olofi en la tierra y que changó y Gorgún viven a la derecha y a la izquierda de él y que son los que se encargan de impartir la justicia divina en la tierra y que se cumpla su palabra entonces las personas le mostraban a Olofi le mostraban a lo que querían que vieran para que estuviera bien entonces changó sentía de que había una enigualdad tremenda las mujeres estaban en la casa prácticamente trancada estaban lavando estaban plachando no tenían derecho a nada y eso se changó demostró de que había infelicidad para qué para que para poder changó demostrar de que en el mundo no había felicidad y para poder hacer changó algo por las mujeres en este orden y de desfiles y para poder hacerle entender a Olofi que en el mundo estaba habiendo una cosa que no era feliz sino de que era una apariencia tenía que hacer crear esta discordia para que después se creara la solución porque si no había discordia no había solución entonces había una hipocresía generalizada en el mundo en el cual las mujeres estaban prácticamente siendo esclavizadas por los hombres y cuando los hombres las mujeres no hicieron lo que los hombres estaban esperaban que hicieran por obligación y llegaron a las manos y ahí es donde entra después changó que va a ver la orúmila y dice a partir de ahora vamos a empezar a hacer ese argumento de cada una de las mujeres como dice el beate orúmila siempre acerca por las mujeres entonces no es que changó en manos míos haya traído la infelicidad al mundo porque aquí cuando muchas personas y muchas personas que hablan de este orden dicen que trajo la infelicidad al mundo fue changó no changó demostró de que el mundo en sí no había felicidad lo que pasa es que estaban viviendo bajo una apariencia para engañar olofi y él trajo la solución al demostrar de que era de que existía una problemática y que estaba oculta la problemática trajo consigo una solución para poder emprender la salvación de las personas que estaban siendo oprimidas que en este caso son las mujeres y para poder ser salvada entonces aquí podemos ver la historia de que porque se dice que changó trajo la infelicidad al mundo de que para nada es así al contrario changó demostró que en el mundo no había felicidad como lo dicta el hondúm de ifá y de desfile una pequeña aclaración que quiero hacer sobre el vídeo quizá es de yemayá nosotros debemos entender que ifá es cíclico nosotros en la religión y en la ifá y en ifá perdón existen las historias y las parábolas de las diferentes reencarnaciones de cada uno de los horichas es sólo que nosotros podemos entender como caminos una y otra vez les explicado a los miembros de comunidad de que nosotros queremos la reencarnación de que nosotros además de adorar a la loricha principal es decir a ir un mole a changó y de un mole también les rendimos culto al changó que fue el cuarto rey de hoyo en una de sus reencarnaciones así como sus otros horichas hay otros que dicen de que por ejemplo la madre de los y vellí es ochún y se tiene entendido que es ochún pero por ejemplo no sacule ya la madre de los y vellí ero ya que se sacrifica para que y deja de comer carneros para que changó no no mata los y vellí y después en otro orden changó deja de comer carneros porque ve a yemayá y a changó comiendo juntos y fa se trasciende y fa se trasciende porque porque hay vivencia hermanos míos y fa no hacen más que contar las diferentes reencarnaciones de las personas que en un principio fueron ir un mole después fueron seres humanos que alcanzaron también el estado de oricha entonces podemos entender que ni falta las historias de los y rumores principales que se convirtieron en oricha que fueron aquellos aquellos que tuvieron un nivel partícipe en la creación y después también vemos las historias de los seres humanos que con el pasar del tiempo con sus hazañas se convirtieron en las divinidades que también nosotros adoramos hoy son los caminos de los orichas las diferentes astralidades de los orichas que son las peli que es el culto a él con el culto no sean otros ancestros que es la principal base de nuestra fe como yo dije en el vídeo ayer lo primero que dije es que por ejemplo que si se tiene el concilio de que algún estuvo casado con yemayá que fue mujer de yemayá casado no sino que fue mujer de yemayá y que por ejemplo uno de los otros que habla de este cansamientos o turánico también una falta de respeto y por lo cual como digo en el vídeo se separaron y no hubo felicidad entre ambos la historia de que algún violó a su madre y que por ejemplo un señor ayer en el vídeo me dijo de que la madre de algún de yemayá era orúmila una cosa una bestialidad tremenda que orúmila yemayá fue mujer de orúmila yembo o yemu no es yemayá es un camino de batalá la madre orúmila yembo o yemu que fue así también como la que crió a changó es ella la que violó algún que era la esposa o batalá que era un camino de batalá hembra no es yemayá yembo o yemu no es yemayá hermanos míos es un camino de batalá hembra que fue a la cual profano y violó algún en el principio de la creación o en una de sus astralidades yembu no es un camino de maya ni es yemayá yemayán ni es la madre orúmila sino que fue esposa de orúmila y en una de las trascendencias difar en uno que otro de un fue mujer de algún debemos entender en la religión de nosotros que existe la trascendencia la religión de nosotros existe la escritura de las parábolas de la vivencia de nuestros ancestros en el principio de la creación un poco de un poco más hacia acá y esas enseñanzas que nos lo van leando nuestros orichas mediante lo que ellos vivieron en la vida y lo que mediante sus diferentes reencarnaciones lograron ascender al cielo es lo que nosotros como las espiritualidades que estamos viviendo ahora mismo en el mundo material debemos entender profetizar y entender para acercando a nuestra propia ascensión de nuestro espíritu cuando nosotros si nosotros queremos hacer que fa sea es una misma dirección y que no tenga en sí un ciclismo que es lo que viene representando el tablero y fa que es cíclico que todo lo que fue web y todo lo que es será y vuelve a nacer eso es nuestra religión eso es nuestra religión entender el proceso de la reencarnación el proceso de la vivencia cada orilla en cada edad de santo nos viene hablando y nos viene representando sus consejos mediante su vivencia por ejemplo si changó nos habla nos viene hablando desde la experiencia que tuvo en la tierra las cosas que le afectaron las cosas que le hicieron bien lo que se nos viene alejando porque eso le afecta al afecto a él en vida yendo viene dando los consejos que él tuvo en la tierra en la vivencia o batalano viene dando los consejos de la parte de los batalaga de la parte más sabia de la parte más serena de la parte que no se puede ser autosuficiente o ya no viene hablando de la parte del del amor encarnado ocho uno viene hablando del sufrimiento de la utilización que maya no viene hablando de la dominación es decir cada orilla en sus diferentes entidades individuales que lo vamos a ir hablando en el canal nos vienen hablando en su edad de su experiencia propia en la tierra de lo que ellos fueron en la tierra en sus diferentes reencarnaciones lo que lo hizo que lo ascendieron que ascendieron los mismos a espíritu y eso nos vienen legando nosotros en esta tierra orúmila conoce todas las experiencias de todos los orichas por eso es que habla por todos los orichas y por eso es el eripín el testigo de la creación porque conoce todas las vivencias y habla por boca de todos aquellos que solamente hablan individualmente y eso es importante que nosotros lo entendemos y lo hemos explicado una y otra vez en el canal que el faz se trasciende porque el faz es vivencia y eso es importante entenderlo hermanos míos y boliboya y bocheche o folibale fa no